La data no la puedes obviar. Hay gente que dice, bueno, busca la data, luego tiene la idea. Hay gente que también tiene la teoría de, ten la idea y luego encuentra la data que soporte esa idea, ¿no? Yo lo llamaba marketing acupuntural. Es decir, antes lanzábamos cohetes, ¿no? Y era pesca con dinamita, ¿no? Era, bueno, tiro esto y bueno, si en el agua hay peces, pesco y si no, no. Ahora es casi como acupuntura, son agujas puestas en ciertos puntos y tal. Pero sigue existiendo lo otro, sigue existiendo esa cosa intuitiva que la data no te lo puede dar. Yo creo que hay un mix que tienen que encontrar y para eso también está la creatividad. A la data hay que aportarle ese disruptivo, ese lío que tiene el humano, ¿no?